Un montón de apóstoles por ahí, te mandó bala con una obra. Mi tierna, mi tierna, mi tierna. Mi tierna pelada. Mi tierna rodilla. Fueron de arriba, por estos maestros de Señor, mis maestros de Señor, que están por allá, sabrán los botes de Dios. Esta gente de Dios, ya tandos de Dios que me perdió el del Señor, una palabra aquí, tu vida, que nos estáis, de la vida hoy, se criticando del poderoso, del poderoso de la vida, de Cristo. ¡Aleluya! El Evangelio, el Evangelio de nuestro Dios. ¡Aleluya! Poderón de Dios. ¡Aleluya! Perfecto, perfecto, ¡porque estoy de su idea de que estos Unidos que hicieron entretados ¿Está trabajando en el Ministerio Apostolico' de Bahía? en un chico de Dios, en un partida, mira cómo lo voy a decir, en un partida, en un partido de mi Dios, lo que es yo, que después no le llegan a primero, no es una pandemia, a ver si les digo, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más en un pacto, en realidad, en realidad es un pacto, en un milenio del 2003, que la iglesia por ahí anda, por ahí, No lo sé, sentando en paz a estos premios, y no se entiende que verdaderamente hace falta que es una realidad en que estos mereceres de Dios, la deducción, alaba a los pueblos con 4-3-0-0, este es el Evangelio que ya ves, el puro, es que hay que predicar en el lado de Dios, y para abajo, dando la verdad, después de que este es un lugar libre, y después de que este es un capítulo, es que la dictada, lo más probable, a la eternidad, está en otra vez, y ya está como una ventaja de la vida libre, y ustedes vayasen votando, vayasen votando, y es que el diablo necesita dos, porque Dios le va a poner a los mil proveeros. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!